Hola, yo soy Ale Ferrer para Paréntesis.com y hoy le vamos a dar un vistazo al HTC Inspire HD. Es un teléfono que recomendamos a los usuarios que están buscando las mejores tecnologías y que utilizan el teléfono para todo, para hacer llamadas, navegar por internet, reproducir contenido multimedia y jugar. Este tiene un diseño que parece ser muy grande, pero es muy delgado y casi no pesa. Tiene un acabado en color café y está hecho de aluminio resistente. En comparación con otros teléfonos que tienen una tapa que ocupa toda la superficie trasera, este únicamente tiene una pieza que debes de jalar hacia abajo para poner la tarjeta SIM y la microSD. Aquí está otra pieza que se debe quitar para sacar la batería por si el teléfono se llega a trabar. En los bordes se encuentra el interruptor, la tecla de volumen y en la parte de abajo dos entradas, la de los audífonos y otra microUSB para conectar el cargador o un cable para sincronizar archivos con la computadora. La pantalla mide 4.3 pulgadas, es de las más grandes y muestra imágenes con buena calidad, definición y color. El Inspire HD viene con el sistema operativo Android 2.2 Pro, pero sin duda lo mejor es la interfaz HTC Sense que es intuitiva y dinámica. Tiene siete pantallas principales que puedes ver si presionas el botón de Home dos veces o si pellizcas la pantalla como si hiciera Zoom. En cada una puedes poner widgets o aplicaciones completas. Por ejemplo, aquí tenemos las páginas favoritas de internet. Si quieres abrir una, basta con presionarla para que empiece a cargar. Otra cosa muy divertida de la interfaz es que puedes colocar fondos de pantalla animado. Por ejemplo, aquí tenemos el de reloj polar y el de volumen. Tiene una cámara de 8 megapíxeles con doble flash de LED, para que las fotos salgan nítidas incluso cuando no hay mucha luz. Esta herramienta también la puedes utilizar como linterna con esta aplicación. La cámara graba video en HD a 720 píxeles. Para navegar por internet, tiene la red 3.5G que es muy rápida para descargar datos. Y también tiene Wi-Fi por si no quieres ocupar el plan de datos, navegues cuando estás en tu casa, en la oficina o en la escuela. También tiene Bluetooth y DLNA para compartir archivos con otros dispositivos. Una de las ventajas de los teléfonos que tienen Android es que pueden compartir la red 3G con otros dispositivos. Así podrás navegar en todas partes con una tableta que únicamente es Wi-Fi. El desempeño multimedia es bueno. Tiene la capacidad de reproducir videos y animaciones de internet, gracias a que tiene Adobe Flash 10.1. Una buena herramienta para las redes sociales es la aplicación de Foreign Stream, que además de sincronizar las cuentas de Twitter, Facebook y Flickr, divide los posts por actualizaciones de estado, fotos y videos, enlaces y notificaciones. Yo soy Ale Ferrer y este fue un vistazo al HTC Inspire HD. Si quieres más información sobre este teléfono o sobre tecnología, entra a paréntesis.com.